Hoy en Serie Breve te contamos cuáles son las películas que Netflix incorporará a la plataforma en el mes de abril del año 2020. El silencio del pantano Q es un periodista y escritor de novela negra. En dos de sus libros publicados, narra sangrientos asesinatos utilizando como telón de fondo la corrupción política y la maldad humana. El único problema es que los crímenes que tienen lugar en sus novelas no son tan ficticios como parece. Sergio Tras la invasión de Estados Unidos a Irak, el diplomático de la ONU, Sergio Vieiras de Melo, ejecuta la misión más engañosa de su carrera. La casa de papel, el fenómeno. Coincidiendo con el estreno de la cuarta parte, Netflix presenta la película documental de la serie, que irá más allá de la historia para introducirse y analizar el fenómeno mundial que es. Este es un momento maravilloso. Kofi Kering Vanessa tiene una nueva relación con el oficial de policía James Kofi, pero su hijo Kering, de 12 años, planea su ruptura, intentando ahuyentar al novio de su madre para siempre. Y para eso, intenta contratar a criminales, pero expone accidentalmente una red secreta de actividades delictivas. Y ahora, para proteger a su madre, se une a Kofi, el socio que nunca quiso. Barry Seale Basada en una historia real, Barry, un piloto a quien la hacía contra todos los años 80, para realizar una misión encubierta en América Central, la cual fue el origen del nacimiento del cártel de Medellín, y casi terminó con la presidencia de Ronald Reagan. Pasante de moda Ben Ben Es un hombre viudo de 70 años. Revoluciona un negocio online dedicado al mundo de la moda cuando empieza a trabajar como pasante, volviéndose indispensable y muy querido entre sus compañeros, incluida la jefa, quien, al principio, se mostró contraria a contratarlo debido a su edad. Vivir de noche Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!